Hola mis amores, soy yo Brenda Carvalho con Ángel Gallegos y el día de hoy estamos aquí en Exporto Brasil Dance con el paso a paso de la canción Nuestro Final Uy, que esa canción de Emilio Jaime está buenísima y de verdad que es la canción del verano así que, ojo, vamos a hacer la coreografía, pero es un poquito más complicada, pero nada imposible así que, vamos a empezar, el primer paso vamos a empezar con una vuelta, luego abrimos las piernas y caemos con los dos brazos hacia abajo, así, subiendo con este brazo y vas a poner en tu pierna esa misma pierna que pusiste la mano, vas a doblar la rodilla hacia adentro, y la otra repite vas a agachar nuevamente, sacas el piso, sube el brazo y pega en la otra pierna este mismo brazo vas a poner adelante, uno, haciendo una cruz con la otra mano luego, sube los dos brazos con tu cuerpo, marcando con la cabeza, pum, hacia arriba y luego hacemos pecho, pecho y remata con este pasito y finaliza con una vueltita, ok vamos con la canción el siguiente paso, vamos a empezar con el siguiente paso, y está fácil, y es así uno, uno, doble, y uno, uno, doble y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, vamos con la canción el tercer paso es muy parecido al segundo, pero ahora vamos a hacer más abajito, marcamos con los pies y hacemos, uno, uno, dos, y uno, uno, dos, cae, uno, dos, uno, dos, y pone flow, y pone flow vamos con música muy bien, esta canción, nuestro final, está lista, la coreografía ya está lista así que ponte las pilas, porque llegó el momento de bailar ahí en la casa con nosotros y con Emilio Jaime les mandamos un beso enorme, y a practicar, nos vemos, chao, chao gracias